Soy Octavio del Río Lara, soy colaborador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y tengo una especialidad en arqueología subacuática. Y eso me llevó hace algunos años, ya 20, a hacer exploraciones e inmersiones en los cenotes y cuevas de la península de Yucatán. Y de empezar a hacer registros arqueológicos con lápiz y tabla, no realmente representar estos lugares que son naturales, completamente geológicos, caprichosos, con formaciones, peleformaciones por todos lados, pues el registro se complica, la interpretación es muy difícil. Y bueno, ha surgido a lo largo del tiempo diferentes tecnologías o metodologías y equipos que han permitido acercarnos a una representación muchísimo más fidedigna de todos estos lugares que pueda ser vista por todo mundo de una forma real. Y entre ellos, estas tecnologías ahora de los modelos 3D, digitales, no de la realidad virtual, el formato 360 es una maravilla. Al final el resultado es maravilloso, el iluminar y el poder ir a acercar y poder tener esta posibilidad de sentarse en un domo gigantesco y hacer la inmersión junto con nosotros en una forma virtual, pues yo creo que es algo que no se había hecho antes, no lo había logrado, si no es con las tecnologías o si no lo habíamos experimentado nosotros, no se había logrado antes y estamos dejando el formato 2D, la cámara plana completamente donde todo es en un encuadre a podernos hacer una inmersión en 360. Estamos llevando esta parte de la evolución tecnológica a las cuevas. Gracias. 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 Gracias.